El 27 de abril del presente año, en el marco del Día Internacional del Diseño y del Plan Especial Abril Creativo, profesionales de este campo se reunieron para compartir y discutir temas de la actualidad en el mundo del diseño de moda, diseño gráfico y para la comunicación, diseño de productos y diseño arquitectónico. El encuentro tuvo como objetivo general destacar el ecosistema creativo de innovación y emprendimiento, a través del desarrollo de distintas actividades que se promueven dentro del modelo de economía creativa. La Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNI, está en este día participando en la celebración del Día Mundial del Diseño, evento que se realiza en el marco del programa nacional Abril Creativo, en las instalaciones de la Universidad Nacional Politécnica. Es para nosotros un gran honor poder representar a nuestra alma mater con dos proyectos arquitectónicos de estudiantes egresados y de un estudiante de cuarto año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, como una evidencia de nuestra capacidad creativa desde la ingeniería y la arquitectura, y en particular desde los estudiantes de arquitectura, con proyectos novedosos dirigidos a solventar demanda funcional de espacios deportivos y de espacios de industria. Es una manera de estar presente en este Abril Creativo como parte de las actividades de la Secretaría de Economía Creativa y que como Comisión Nacional de Innovación del Consejo Nacional de Universidades, atendemos desde las universidades miembros del CNU. La UNI, a través de la Dirección de Investigación, estuvo representada por dos equipos estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, quienes expusieron los proyectos a Cerradero Praderas de Sandino, de la egresada Natalia Nazaret Pérez Hernández, y Complejos Polideportivos Copewell, por parte del estudiante de cuarto año, Hugo Yacir Sinclair Guerrero. Bueno, muy buenos días. Yo vine a presentar mi proyecto arquitectónico de polideportivo, que se llama Complejo Arquitectónico y Polideportivo Copewell. Este proyecto fue el ganador de primer lugar en Proyecto Arquitectónico 5 del año 2021. Consta de un conjunto de edificios que rodean un terreno, el cual conforma el polideportivo. Tenemos también piscinas, tenemos canchas, tenemos el podio principal que pueden ver acá. Que su elemento constructivo principal y el cual, el más destaca, es el conjunto de membranas. Es por eso el nombre, Copewell. Fue presentado más que todo para dar un incentivo a los procesos arquitectónicos constructivos más novedosos. Porque ver un complejo arquitectónico de membrana es bastante raro actualmente. Acá pueden ver elevaciones y una planta arquitectónica como tal. Acá tenemos el conjunto donde se pueden ver y apreciar el conjunto de edificios que está formado el complejo. Tenemos a estado de béisbol, que el cual tiene gradería, también utilizando un sistema constructivo también de membranas. Todo esto fue diseñado por mí y también fue trabajado en grupos mediante procesos de mesas redondas, etc. Todo esto para, como había mencionado, para dar un incentivo al complejo de construcción más moderno. Aquí tienen algunas imágenes que pueden observar. Tienen el acceso principal, estacionamiento. El sistema de piscina también fue presentado como una propuesta para un cubrimiento de membranas. Y también, como se observa, está sostenido todo esto por un gran arco de concreto, el cual puede aguantar las toneladas que carga la membrana sobre el techo del edificio. Esto también le da espacio para la ventilación del aire que viene del noroeste y de esta manera ventilar el área central. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Nazaret Pérez Hernández y formo parte del equipo que desarrolló este proyecto que lleva por nombre Acerradero Praderas de Sandino. Este fue un proyecto que desarrollamos el año pasado en el 2021 y logramos obtener el segundo lugar al mejor proyecto, lo que serían naves industriales. Entonces, para contarles un poco acerca de este proyecto, consiste en la realización de tres naves industriales, las cuales las podemos observar. El aserradero cuenta con tres etapas. Además de esto, desarrollamos plantas administrativas, plantas complementarias y cuenta con un área específica para lo que sería el área y el desarrollo del procesamiento de la madera. Entonces, como podemos observar, desarrollamos lo que serían plantas, elevaciones. Además de esto, tenemos pequeños detalles que los podemos observar por acá, que serían los modelados explotados para poder desarrollar una mejor construcción. Y todo esto hablando desde el punto de la metodología BIM. En este proyecto también se aplica en sus políticas, el cuido del medio ambiente y sobre todo en cada una de las naves industriales que corresponde a un proceso diferente, ya sea el corte de la madera o quizás el armado de las viviendas. También se aplicó en el modelaje muchos criterios de diseño, como la buena iluminación, la ventilación natural, con el objetivo de ahorrar energía. Este proyecto puede ser aplicable en cualquier ciudad. En el encuentro se realizaron talleres en las temáticas de procesos creativos y tecnología impartidos por profesionales de la escuela creativa, cool hunting impartido por el Inatex, importancia de la propiedad intelectual desarrollado por el MIFIC y retos y desafíos del diseño por parte del Inatex. Complementario a la agenda temática, se llevó a cabo una exposición de creaciones en lo digital, arquitectónico, moda y diseño de mobiliario sostenible, en el mismo espacio de los talleres y ponencias. Con esta presentación se logra destacar la calidad de los estudiantes de nuestra universidad, quienes demostraron estar a la altura en lo referente al diseño arquitectónico.